Por las veces en que te negué Por las veces en que te olvidé No me abandonaste Por las veces en que me perdí Que tú me encontraste Yo te agradezco Por las veces en que tropecé Que tú me salvaste Por las lágrimas que derramé Que tú me enfocaste Por las veces en que me enfurecí Que tú me calmaste Por las veces en que a ciegas quedé Que tú me alumbraste Yo te agradezco Por darme sueño Por darme empeño Para luchar Yo te agradezco Ser alguien libre Como otros seres Pronto será Yo te agradezco Por estas manos Que a mis hermanos Ayudarán Por las veces en que tropecé Que tú me salvaste Que tú me salvaste Por las lágrimas que derramé Que tú me encubaste Por las veces en que me enfurecí Que tú me calmaste Por las veces en que a ciegas quedé Que tú me alumbraste Que tú me alumbraste Que tú me alumbraste Yo te agradezco Por darme sueños Por darme empeño Por darme empeño Para luchar Húmedemente Húmedemente Yo te agradezco Por estar viva Por existir Porque caminas Siempre conmigo Y en este instante Estás conmigo 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 Gracias por ver el video.